Es tarde a la noche Esa voz que hay que vestir Después de la maquilla Y peinas un largo pelo Y me pregunta ¿Te veo bien? Te digo si Estás maravillosa hoy Vamos a la fiesta Y todos miran para ver Hasta hermosa la madre Que camina junto a mí Y me pregunta ¿Te sientes bien? Te digo si Estoy maravilloso Te siento muy bien Te espero el amor En sus ojos hoy Lo grande, lo mejor Es que aún no se da cuenta Cuanto la amo Tiempo del retorno Tiempo al estar Te veo Las llaves del auto ¿Cuál auto? Y me pregunta ¿Te sientes bien? Te digo si Estoy maravilloso Tiempo al estar Te digo si Te siento muy bien Y me pregunta Que espero el amor En sus ojos Tiempo al estar Tiempo al estar Siento el calor de toda la piel en mi cuerpo otra vez Estresa audaz, siente mi ser, misterioso ángel Con color sensual, cuando me das Hasta mi sueño sea una verdad Dame tu alma hoy, hacia el final Llegame al mundo, do, 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 do Era señal, do, do Debo saber si es verdad, en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Debo saber si es verdad, en algún lado estás Solo el amor que tú venás Me ha sufrido nada Al amanecer, tu imagen se va Misteriosa mujer Dejaste ser mí, tu oscuria total Hermosa y sensual Corazón sin Dios, sin mi lugar Hasta mi sueño sea una verdad La que mi alma hoy se ha regalado Debo saber si es verdad, en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Debo saber si es verdad, en algún lado estás Solo el amor que tú me das Me ayudará Tu presencia marcó mi vida al amor Lo sé Lo sé Es difícil pensar en vivir ya sin vos Corazón sin Dios, dame un lugar Yo me ayudará Llevanme al mundo, donde pueda soñar Llevanme al mundo, donde pueda soñar Llevanme al mundo, donde pueda soñar Debo saber si es verdad, en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Ella es la mujer que yo Y yo no comprendo por qué La pasa a buscar Y ella se mira Subí a cualquier mar se desvega Subí a mi Huatulet Hey! Subí a mi Huatulet Subí a mi Huatulet Por milagros no se les ve Desde mi punto de vista Sé lo que hace esta mano Ella no mira a quien Se cree que está bien Lo hacen sin saber por qué Subió amigo a tu red Subió amigo a tu red Subió amigo a tu red Olvida los brazos y desféns ¡Uh! Llegué la mujer que amo Y yo no comprendo por qué La pasa a buscar Y ella se inspira Subió amigo a tu red 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 Olvida los brazos y desféns Desde mi punto de vista Desde mi punto de vista Sé lo que hace esta mano Y ella no mira a quien Se cree que está bien Lo hace sin saber por qué Subió amigo a tu red 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 Olvida los brazos y desféns Subiós 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 Y empezó a cantar el rock Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar un rock El 47 dijo 23 11, 24 y vamos a bailar Hasta la mañana a lo que a la molea Lo que hay que hacer es a bailar el rock Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar un rock Una mañana no quiso bailar Se fue a mi con y se puso llorar Chico en el callejero y me dijo así El rock de la cárcel es pa' bailar un rock Todo el mundo baila Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar un rock Nos vemos en el rock El rock de la cárcel es pa' bailar un rock Y toda la cárcel se puso a bailar un rock Todo el mundo baila un rock Todo el mundo baila un rock Corrieron a mi lado, bro Corrieron a mi lado, bro Corrieron a fe y salen a la misión Porque en la lombra se nos va a tocar Tocaron a otro rojo y todo se animó Por lo que se paró y dejan que atraiga, bro Todo el mundo va a ir a ruer Todo el mundo en la misión Corrieron a mi lado, bro 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 Corrieron a mi lado, bro